Me preguntaba también sobre este tema de Virmex con ACIT. Con muchísimo gusto lo comento, porque este es uno de los elementos estratégicos en los que estamos avanzando también muy bien. La semana pasada se firmó un convenio entre Virmex. Virmex es la empresa mexicana de biológicos y reactivos, es una empresa pública que tiene 22 años de existencia y que tiene como capacidad principal fabricar vacunas y otros productos para la salud, antisueros, antivenenos, que en años previos, en décadas previas, llegaron a ser tan productiva, Virmex llegó a ser tan productiva, que fabricaba las vacunas de una parte muy sustancial del esquema de vacunación de México. Del año 2000 para adelante se empezó a desmantelar Virmex. Los gobiernos previos tomaron la decisión de que Virmex no era relevante, empezaron a reducirle la inversión, se empezaron a comprar vacunas en proveedores privados, ya no pudimos vender vacunas como país a Latinoamérica y tampoco terminamos con la capacidad de producir vacunas para nuestro propio país. Hoy ninguna de las vacunas del esquema básico de vacunación, que tiene 14 sustancias, la fabrica Virmex. Y ya ni siquiera los antivenenos, que antes eran parte de los programas de salud pública, por ejemplo, el suero antialacrán, el suero antiviperino para las mordeduras de serpiente, ya tampoco las abastece Virmex. Hoy estamos revirtiendo eso. La visión que tenemos es una empresa pública, es decir, nacional, cuyo dueño es el país, el Estado mexicano, que tenga la capacidad de fabricar lo que necesitamos. Esto, cuando ocurre una pandemia como esta, queda perfectamente claro, porque vemos que la importancia de tener soberanía tecnológica para tener nuestros propios insumos es un asunto literalmente de vida o muerte. Cuando vemos una pandemia, todos los países que producen vacuna concentran la vacuna para sus poblaciones y la dan con un flujo muy lento a otros países. Y eso es un problema de seguridad en salud muy importante para el país. Con la ayuda de CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y el espléndido trabajo que hace su directora, la doctora Marielena Álvarez Builla-Roses, hemos impulsado varias iniciativas que tienen que ver con eso, con la recuperación de la soberanía, el aumento de la capacidad tecnológica, la innovación y, desde luego, la ciencia, la ciencia que debe estar siempre detrás de estos esfuerzos. El convenio que se firmó la semana pasada tiene como propósito, precisamente, hacer más eficiente este trabajo de asesoría técnica, de acompañamiento científico y tecnológico, de vinculación. En el convenio participaron también como testigos en la firma del convenio el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, el director general del Instituto Politécnico Nacional. Y, desde luego, el convenio lo firmó como testigo de honor el doctor Alcocer, el secretario de Salud. VIRMEX está sectorizado a la Secretaría de Salud. Entonces, este es el contexto. Usted preguntaba por dos proyectos, tres proyectos. ¿Cuáles son los proyectos que en este momento tenemos? Hay uno que va en muy buen camino. Ayer lo comentó brevemente el doctor López Ridaura, que es la posibilidad de que en México se envase la vacuna Sputnik V. Este proyecto empezó desde hace varios meses, en parte desde que hicimos el primer acuerdo allá en Argentina, en los primeros días de enero, cuando llegamos al acuerdo de que llegaran las vacunas Sputnik, ya empezamos a vislumbrar algunas ideas de si se podría usar a la empresa mexicana para que se envasara, para abastecer a México y, eventualmente, para abastecer al exterior. Estas pláticas fueron madurando con el Fondo Ruso de Inversiones Directas, CONACYT y VIRMEX, el director general de VIRMEX, el doctor Pedro Centeno, quien ha estado coordinando estas conversaciones. También COFEPRIS ha participado para ver cuáles son los elementos clave de la regulación sanitaria que hagan este proceso mucho más fácil. A partir del 30 de marzo, es decir, ya pasó un par de meses, empezamos un proceso muy acelerado, con reuniones a veces más de una vez a la semana, en donde participa directamente el Fondo Ruso de Inversiones Directas y aquí hemos de agradecer también a un colega que nos ha facilitado una intermediación para la experiencia positiva que ha tenido el gobierno de Argentina, en ese mismo sentido. El proceso está casi para culminarse y se concretará en un plazo que ha sido estipulado, en 45 días, aproximadamente a mitad de junio, se empezará a envasar la vacuna Sputnik V en México. Esto está perfectamente organizado y reitero la participación del director de VIRMEX, de la directora de CONACYT, por supuesto del secretario Alcocer, que ha impulsado todo esto. Y el segundo que no quiero dejar de mencionar, aunque iremos platicando detalles, es el que presentó la doctora Álvarez Builla aquí mismo en una conferencia matutina, que es el proyecto PATRIA. PATRIA es la vacuna contra COVID elaborada en México. A partir de tecnología y desarrollos científicos que se habían usado en otras partes del mundo, que son de acceso público, reitero la importancia de lo público, y la capacidad de compartir solidariamente los resultados del avance científico y tecnológico, el CONACYT se vinculó con esas capacidades y vinculó al interior del país a universidades, instituciones de investigación mexicanas, públicas. Y también a una empresa privada que ha estado desde hace mucho tiempo trabajando para el interés nacional, es esta empresa Avimex, que originalmente producía vacunas para el ámbito veterinario y que en una planta independiente ahora está lista para producir la vacuna PATRIA, que sería esta vacuna mexicana contra el COVID. Y a lo largo del año, en el calendario que ha sido estipulado, vamos a estar viendo los resultados del ensayo clínico fase 1, fase 2, en su momento fase 3, y ojalá lleguemos a un punto donde podamos usar esta vacuna. Y lo mismo, para abastecer a México o, si fuera necesario, a otros países. Entonces, hay muchos proyectos. Otro importante es la producción de antivenenos, que, insisto, antes se hacía en Virmex, luego se desplazó a compañías privadas, y hoy lo estamos trayendo de regreso, estos sueros antivenenos y también sueros equinos para la capacidad de Virmex. Entonces, vamos muy bien con eso. Muchas gracias.